Yo no puedo El amor que me diste Hasta dentro de mi alma Aunque pase y pase Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber De todo si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas De amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas De ver tu sonrisa De ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poder mirar de cerquita La luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas Tenía ganas De ver tu sonrisa De ver tu mirada Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poder mirar de cerquita Hoy te vine a buscar Já no hay De ce 피, ya no aguantaba Ya no aguantaba